Levanta tu mano y dile al Señor gracias. ¡Ay, Santo! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Gloria! ¡Ay, Gloria! ¡Ay, Gloria! ¡Ay, Gloria! ¡Ay, Gloria! ¡Ay, Gloria! ¡Ay, Santo! ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Dile, Espíritu Santo! Espíritu Santo, ven, 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 ven! ¡Dile, Espíritu Santo, ven! ¡Ay, Señor, Dios! ¡Ay, Señor, Dios! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Gloria! Aleluya Dile a Dios Háblame 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 Espíritu Santo Ay yo siento la gloria de Dios Aquí se está moviendo El poder de Dios esta noche Aquí se está moviendo la gloria de Dios Yo no sé si usted lo siente Yo no sé si usted lo siente Pero hay un mover de Dios Los que están allá atrás Levanten sus manos Dígale a Dios Tócame Los que están allá en medio Levanten sus manos Dile a Dios Tócame 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 Y entonces lo vas a hacer ahora Ahí está la gloria de Dios 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 ahí está la gloria hay alguien que está sintiendo pedir algo en esta noche hay alguien que le está sintiendo que Dios le está le está llenando de su gloria